La inversión extranjera será una de las claves para que la economía de México pueda crecer hasta 4% anual, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su participación en la cumbre de negocios Business Summit que concluyó ayer. Si logramos concertar programas con el presupuesto público, y que la inversión privada nacional y extranjera invierta en el país en proyectos de desarrollo, vamos a crecer. Ese es el plan que tenemos, crecer no al 2% sino al 4% promedio anual. Si logramos esto sacamos al país del atraso, aseguró. López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, afirmó que parte de su programa de gobierno será incluir a los empresarios nacionales y extranjeros para reactivar la economía, y superar los 530 mil millones de pesos de inversión pública que deja el presidente y saliente Enrique Peña Nieto. El presidente electo aseguró que hay condiciones inmejorables para que México logre crecer gracias al acuerdo con Estados Unidos y Canadá para renovar el tratado comercial. Tener claridad en este acuerdo comercio dará confianza para que lleguen capitales extranjeros en el mediano y largo plazos, expresó el próximo presidente de la República. Impuestos y salubridad mediante una plataforma para después ser evaluados de manera aleatoria por el gobierno federal en conjunto con representantes de las cámaras empresariales, explicó ayer el tabasqueño. Este será un primer paso para concretar el proyecto para favorecer la simplificación administrativa que permita a la iniciativa privada cumplir con sus obligaciones fiscales sin tanta burocracia. Durante la última conferencia de la cumbre, el presidente electo adelantó que su administración llevará a cabo un plan de desarrollo con la participación de empresas y el gobierno de Estados Unidos, Canadá y México para desarrollar el país de sur a norte y evitar la migración, que tendría una inversión conjunta de más de 30.000 millones de dólares. ¡Gracias!